Y con mucho gusto les comparto que ya está en la línea telefónica el consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Daniel Rodarte, a quien le agradezco esté esta mañana con nosotros. Consejero, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Daniel, al contrario, muchísimas gracias por el espacio, como siempre, muy amable. Gracias por estar con nosotros, consejero, y platicar un tema que es muy importante. Mañana el IES Sonora va a realizar el foro multisectorial de participación ciudadana, el cual, ¿de qué va a tratar, consejero? Así es, el día de mañana, por fin, después de algunos meses de preparación, de organización y de mucho trabajo, por fin vamos a poder llevar a cabo este importante evento. Es un foro multisectorial. El objetivo principal es hacer una revisión integral a través de una visión conjunta de varios sectores de la Ley de Participación Ciudadana. Vamos a contar con la presencia del sector empresarial, del sector académico, jóvenes, autoridades, también de organizaciones de la sociedad civil. Va el secretario de la Contraloría General del Estado como panelista, la diputada presidenta del Congreso, Diana Karina Barreras. Vamos a contar también con la presencia de Daniel García Escalante, el director de Participación Ciudadana de Hermosillo. Ernesto Urbina, por parte de la organización Hermosillo Como Vamos, Juventino Félix de Canaco, Juan Pablo Ladrier, representando a los jóvenes. Entonces, tenemos una visión amplia, muy, muy equéctrica, y lo que buscamos es que a través de mesos de trabajo que se organizarán a partir de la culminación de este importante evento, se haga una revisión de la Ley de Participación Ciudadana, que cada sector proponga lo que considera que deba de modificarse, que deba de mejorarse para poder utilizar esta ley, que ya tiene 11 años casi, decreada en el Estado de Sonora, y que no se ha hecho uso de ella. Y que ya platicábamos en otro momento, consejero, la importancia de tener una Ley de Participación Ciudadana actualizada, y la cual contemple también, digamos, ampliar la participación de todas y todos en diferentes áreas. Y así es importante, me parece, la integración de este foro, porque están contemplando a diferentes personas de la sociedad civil organizada, también organismos públicos, y yo creo que pues esto suma la pluralidad de las ideas. Así es. La idea de poder juntar a tantos sectores es precisamente eso, ver la visión de cada uno de ellos. No es lo mismo a la forma en que la puedo ver un joven, un empresario, las autoridades, organizaciones de la sociedad civil, etc. El presidente Nery Ruiz, cuando proponemos desde comisión al presidente, al resto de las consejeras y los consejeros de este tipo de eventos, él nos comentaba precisamente eso. Oigan, qué importante que se le dé voz a todos los sectores. Entonces, históricamente siempre se hacen las reformas desde el Congreso del Estado. Así es. Y pues la verdad es que a veces no se abren a la sociedad. Y nosotros lo que queremos es precisamente hacer eso, ver cuál es la opinión, cuál es la visión, qué es lo que buscan estos diversos sectores, y hacer una propuesta conjunta que retome todas precisamente las consideraciones de cada sector. Por eso el nombre multisectorial, porque no nos queremos centrar nada más en lo que dice la autoridad o lo que dice una cierta parte de la sociedad, sino de todos ellos. El evento será mañana de nueve a una de la tarde. Al término de estas conferencias magistrales y de este panel de expertos en materia de participación ciudadana, lanzaremos la convocatoria para definir la fecha de las mesas de trabajo, en donde ahí es donde serán las propuestas de modificación. Previo, obviamente, capacitaciones que tenemos que hacer, de explicar la mecánica, los relatores, los coordinadores de mesa. Habrá consejeros electorales que coordinarán las mesas precisamente para llevar un orden. Al final se retomarán todas las misiones y se presentarán el 28 o 29 de noviembre en este otro evento nacional, en el Taller Nacional de Materia de Participación Ciudadana. A este evento y a este foro, ¿pueden asistir cualquier persona? ¿Es necesario tener un registro previo? ¿O cómo va a ser esta dinámica, consejero? Sí, manejamos un registro previo en línea, que todavía está activo. Ok. En nuestra página de internet, idesonora.org.mx, pero con independencia de eso, tenemos preparado para cualquier contingencia, en caso de que lleguen personas sin registro, que claro que podrán pasar espacios listos. Sí, buscamos el registro para llevar un control, sobre todo en aquellos... para irlos a comandos por sectores, tenemos confirmado la presencia de muchísimos alcaldes y secretarios de ayuntamiento, tenemos muchas organizaciones que también van a acudir. El sector académico, la verdad es que ha explotado, nos han asegurado muchísimos jóvenes alumnos, van gente de UES, CITES, CBETIS, COVACH, Universidad de Sonora, C1, UVM. La verdad es que creemos que vamos a tener un evento bastante copioso y pues esperemos que también muy exitoso. Claro, y sobre todo que este, pues digamos, va a ser el inicio de ya esta, pues digamos, iniciativa de reforma de ley, ¿no?, de la Ley de Participación Ciudadana, que ya nos comentaba, será aproximadamente entre el 28 y 29 de noviembre, cuando estén realizando ya estas mesas de trabajo, en los cuales me imagino que van a poder también invitar a personas de la sociedad civil que quieran sumar sus ideas a este proyecto. Así es, es correcto. Las mesas también se van a lanzar en la convocatoria pública para que cada sector se inscriba en la mesa que más le interese, que serán divididas por tipo de mecanismo de democracia. Habrá una mesa de participación, de presupuesto participativo, otra de referéndum, otra de plebiscito, otra agencia de desarrollo local, otra de consulta vecinal, otra consulta popular, etcétera, hasta completar las ocho, las ocho mecanismos para que cada uno de ellos se revise por mesa y se puedan hacer estas propuestas muy concretas que serán entregadas a la Diputación del Estado de Sonora para que, pues en ejercicio de sus facultades de atribuciones, pues ellos decidan aprobarla, modificarla o lo que corresponda. Bueno, consejero Daniel Rodarte, para poner en contexto a nuestra audiencia, actualmente la Ley de Participación Ciudadana, ¿cuántos de estos tipos de mecanismos de participación ciudadana contemplan y cuántos se proponen o se prevé que pudieran llegar a implementar ya con la realización de estos foros y eventualmente las mesas de trabajo? Son ocho mecanismos, como te comentaba, estos fueron estos que te reseñé, es el presupuesto participativo, la consulta vecinal, la consulta popular, la iniciativa popular, la agencia de desarrollo local, y desde que se creó esta ley no se ha utilizado ni una vez. Sí ha habido intentos, de hecho ahorita, por ejemplo, está una organización de mujeres que busca a través de una iniciativa popular que se modifique la ley para que el 3 de 3 en contra de la violencia de mujeres sea un requisito para que no puedan aspirar a un cargo público, alguna persona que haya tenido alguna sanción por violencia política de género, que esté en un registro nacional de deudores alimentarios o que haya sido sujeto a proceso por violencia en contra de la mujer. Es un ejemplo, no se ha dado, pero ya hay visos de que la gente a través de este tipo de eventos se da cuenta que tiene en su poder, como ciudadano, decidir directamente sobre algunos temas. Este es un tema de la iniciativa popular, pero, por ejemplo, en muchos estados de la República uno de los mecanismos más utilizados es el de presupuesto participativo, en donde los ciudadanos lo que deciden es en qué se gasta el dinero el gobierno. Aquí hubo un, ya lo comentamos la vez pasada, que tenemos oportunidad de un espacio, un evento muy importante que llevó a cabo el Ayuntamiento Hermosillo, que fue un híbrido entre la consulta vecinal y el presupuesto participativo, porque tuvo un poco de los dos, pero no fue un presupuesto participativo como tal en términos de la ley. Entonces, lo que queremos es que la gente revise y que vea la pertinencia de reducir requisitos o incluir alguna situación que les parezca importante para que esta ley realmente se aplique y sea el ciudadano el que tome las decisiones. Perfecto. Consejero Daniel Rodarte, le agradezco muchísimo que haya estado esta mañana con nosotros para hacernos esta atenta invitación al foro multisectorial que va a realizar el IES Sonora el día de mañana y, por supuesto, entrar también en los detalles de la importancia de esta ley de participación ciudadana. Muchísimas gracias, Elena. Antes de despedirme, también anunciar que hoy a las seis de la tarde en el Auditorio del Centro de las Artes, que también será sede del día de mañana del Centro de las Artes de este evento, estaremos haciendo desde el Instituto Estatal Electoral la presentación de la revista Ciudadanía Sonora, en donde cada una de las personas que participó como articulista expone sobre lo que escribió. Es una revista que también está dándole mucha difusión a la cultura cívica, a la participación ciudadana. Muy importante. Es una revista que además es inclusiva. Tiene la posibilidad de que personas con debilidad visual puedan acceder a ella a través de una aplicación en donde la aplicación les lee los artículos. Es una cuestión bien importante. Y es una revista que queremos que se expanda también. La sacamos en versión digital, pero también en impreso. Y la verdad es que siempre es un evento, creo que es la tercera edición desde que se relanzó la consejera electoral Alma Alonso, que es la que ha traído este tema muy, muy importante. La verdad es que es una revista muy bien hecha, con un comité editorial muy activo. Y también los invitamos porque se ha abierto la invitación. Hoy a las seis de la tarde en el auditorio del Centro de las Artes. Muchas gracias, consejero, y que tenga un excelente día.